Ahí está para jugar, la pelota la domina Ferrando de la Fuente, toca para Leandro Delgado, 5 metros campo adversario, el pase que viene por la derecha para que aparezca el chapa de buen salida, la tiene José Pedro, lo corretea Andrés Oroz, toca para Emiliano, la pelota la domina Vecchio, otra para Fierro, Fierro para Vecchio, un costado de la zona penal, espera Carlos Muñoz en el área, el centro que viene, pelota por elevación, muy pasado, no llega por el otro sector del Carachito Domínguez, cerrando aparecía un hombre que era Esteban González, balón fuera del límite de la cancha, hay laterales defensivos por un lado de las populares, que favorece al equipo de Deportes, Santos Bagasta. nuevo Motorola Razr y exclusivo en claro, clarito claro, es el relato de Ernesto Díaz y el trabajo técnico permite, sonido de que tal Daniel Bravo, claro, estuvo ayer, hoy está el Patro Muñoz de Gielaldea y el equipo ganador tiene la cápsula espacial a Gerardo Rodríguez viendo pasar la voz de Ernesto Díaz Correa, carga Colo Colo, Muñoz, gol, 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 ¡Gol de Colo-Colo! ¡Gol de Colo-Colo! ¡Carlitos Muñoz, el cachetoncito! ¡Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red! ¡Mató, mató, 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 mató! ¡El centro que viene! ¡Aparece con golpe de cabeza a Carlos Muñoz! ¡Le hace un sombrerito al portero Sebastián López! ¡Y la pelota dentro del arco, señoras y señores! ¡Cuando tenemos 11.30 de la etapa inicial de partido acá en el Estadio Brummental! ¡Se desata el delirio y se desata la euforia para los parciales Colo-Colino! ¡Aparece el cachetoncito Carlos Muñoz de sombrerito nomás, señoras y señores! ¡Con golpe de cabeza la pelota dentro del arco y a cobrar nada que hacer Sebastián López! ¡Uno para Colo-Colo! ¡Cero para Deportes Santomagaza! ¡Pelota en la red, pelota en la red! ¡Mató, mató, mató, mató! ¡Carlitos, el cachetoncito Muñoz! ¡Gol de Antofagasta! ¡Gol! ¡Esteban González! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la fuma, gol de Deportes Santomagasta! ¡Igual a Antofagasta! ¡Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red! ¡Mató, mató, 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 mató! ¡El centro al red del suelo, tira al arco, maestro! ¡Aparece Esteban González al red del suelo, nada que hace Eduardo Lobos! ¡Y la pelota dentro del arco y a cobrar! ¡Y está el 1-1! ¡Lo vivimos al aire libre en cooperativa! ¡Aparece Emilio Hernández, también está el carachito Domínguez, Hernández y Domínguez! ¡Fierro también le va a pegar! ¡La quiere pasar por solo la barrera! ¡La quiere meter por solo la barrera! ¡Todo esto el arco sur del Estadio Burmental! ¡Acomoda la barrera del equipo de Antofagasta! ¡El árbitro del partido, Patricio Blanca! ¡Se mete gente de Colocola! ¡Se contra barrera! ¡La pelota la va a jugar! ¡Todos más atrás, dice Blanca! ¡Todos más atrás! ¡Todos más atrás! ¡Ahí está para jugar el equipo de Colocola! ¡Puede ser para Colocola estar 1-1! ¡Lo vivimos al aire libre en cooperativa! ¡La pelota la va a jugar la escuadra Colocolina! ¡Parece Fierro con derecha! ¡Emilio Hernández y el carachito Domínguez con zurda! ¡Pitazo del árbitro del partido! ¡Corrió Hernández y le pegó! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colocola! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colocolo! 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 ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red! ¡Mató! 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 ¡Mató Emilio! ¡Mató Hernández! ¡Le pegó con zurda! ¡No más señoras y señores! ¡Rebota la pelota! ¡Ere un hombre de la barrera! ¡Descoloca al portero Sebastián López! ¡Y la pelota dentro del arco! ¡Y a cobrar! ¡Pelota en la red! ¡Mató! 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 ¡Emilio Hernández para Colocolo! ¡Colocolo! ¡Santofagasta 1! ¡Nor Poniente en el tiro de esquina! ¡Que favorece a la escuadra de Deportes de Santofagasta! ¡Erik Pina! ¡Le va a pegar a cobrar la pelota en el cuarto de círculo! ¡Sube Juan Luis González! ¡El centro que viene! ¡Manotazo del portero! ¡Le quedó! ¡Gol! ¡Gol de Antofagasta! ¡Gol! ¡Gol Escudero! ¡Gol! ¡Arimendi fue! ¡Gol! 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 ¡Gol de Deportes de Santofagasta! ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red! ¡Gol de la Puma! ¡Gol de la Puma! ¡Gol de la Puma! ¡Gol de la Puma! ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red! ¡Mató! 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 ¡29 minutos! Daniela Arismendi, Daniela Arismendi señoras y señores, cuando la pelota caía que mal marcó Colo Colo en la zona caliente que mal el portero Eduardo Lobos que mal la defensa, aparece Adrimendi y mete el derechazo seco abajo sobre un rincón y la pelota dentro del arco y es el 2 a 2 29 minutos de la etapa 29 minutos de la etapa inicial del partido acá de Monumental, el Modesto Monumental 2 para Colo Colo 2 para Deportes de Antofagasta acaba, acaba, acaba de empatar Daniela Arismendi la pelota domina Pino, Pino toca para Canis se viene Canis, toca para Dimendi, está está para Dimendi, está, 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 está gol de Antofagasta gol de Llanero gol de Antofagasta gol de Deportes Antofagasta pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red mató, 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 mató Daniela Arismendi que pelota le mete Cristian Carillo aparece Arismendi, nada que hacer el portero Eduardo Lobos la pelota dentro del arco y a cobrar 5 minutos de la etapa final del Cotejo en Monumental el estadio Monumental señoras y señores no lo puede creer Omar Labruna no lo puede creer Omar Labruna camina, mira hacia el piso mira hacia el pato mira hacia abajo no lo puede creer Colo Colo 2 Deportes de Antofagasta 3, Antofagasta a vuelta el partido señoras y señores el llanero del venezolano Daniela Arismendi 5 minutos de la etapa final del Cotejo pelota en la red, pelota en la red mató, 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 mató Colo Colo 2 Deportes de Antofagasta 3 balón que se va al tiro de aquí hay córner que favorece a la escuara de Colo Colo en 46 con 30 del segundo tiempo al aire libre en cooperativa todo lo que usted su obra necesita no está en sólido el conductor Emiliano Benquio gol de Colo Colo gol carrito Muñoz el cachetoncito gol de cabeza gol 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 de Colo Colo gol de Colo Colo pelota en la red 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 mató, mató, mató Carlito Muñoz en centro Emiliano Benquio se llevó más que todo Carlito Muñoz el cachetoncito 47 en la etapa final del partido cuando el partido se iba cuando el partido terminaba aparece Carlito Muñoz por el empate acá en el estadio monumental señoras y señores 47 minutos en la etapa final del cotejo Carlos Muñoz Carlito Muñoz el cachetoncito ha igualado por el equipo de Colo Colo pelota en la red pelota en la red mató, mató, mató Carlito Muñoz para Colo Colo Carlito Muñoz